Yo tengo el libro que está muy bueno, que es de Manuel Puig, que son tres guiones cinematográficos y uno está Pubis Angelical, Muestra Gratis de Hollywood Cosméticos y Los Siete Pecados Tropicales que transcurre en Brasil y nada, en una fantasía y en un sueño me encantaría poder filmar ese guión así que si alguien tiene los derechos de Puig, me los puede mandar por privado y lo hacemos Bueno, en cuanto van entrando, les digo que tengo varios textos totalmente diferentes, seleccioné y en principio voy a leer uno de Descartes Schwitters, un alemán dadaísta que murió en 1948 y quiero empezar con este texto porque no puede no participar el dadaísmo dentro de un proyecto literario, poético así que, bueno, voy a empezar no estoy leyendo nadie de los comentarios porque es la primera vez que hago un vivo no puedo estar en dos situaciones al mismo tiempo pero les agradezco a todos, ahí veo que entró la Padula, Esteban, bueno Gastón, los chicos, mi tía Carol gracias a todos, Anita, y ahí los voy a ir nombrando, pero bueno, hay que estar acostumbrando a estas nuevas tecnologías que si no nos acostumbramos terminamos como nuestros abuelos sin saber cómo usar la videocasetera y todos esos temas así que, bueno, voy a arrancar con este autor, Cart Sheeters y dice así Un día me paró un tartamudo por la calle y aconteció esto ¿Podría, por favor, decirme dónde podría comprar un clavo de cobre? le indiqué el camino para ir a la ferretería y se fue pero conocí a un atajo y llegué mucho antes que él entonces le dije al ferretero quiero comprar un clavo de cobre le dije tartamudeando me mostró unos clavos de cobre ¿son bastante largos? me preguntó no, dije los quiero más largos el hombre trajo otros clavos pero ninguno era bastante largo por fin encontró uno enorme de 25 centímetros sí, sí, dije ese es, 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 es maravilloso por favor cláveselo en el culo y me fui y un minuto después entró a la tienda el verdadero tartamudo y salió a toda prisa bueno este es un poema de laísta como les dije cuando arranqué y ahora tengo un texto que nada que ver que es de Papini que es un un escritor italiano que también me gusta mucho y dice así es una visita a Lin Yutang o del peligro amarillo finalmente he logrado conocer personalmente a Lin Yutang el chino más inteligente entre todos los conocidos por mí había leído con grandísimo gusto algunos de sus libros y me urgía saber cuáles eran sus últimas opiniones acerca de su patria Lin Yutang es un hombre franco y cordial no tiene nada de profesional pedantesco ni diplomático sonríe frecuentemente incluso cuando habla de cosas serias hasta respondió a mi pregunta sin anticipar los habituales preámbulos de precaución me dijo así el pueblo chino es el pueblo más peligroso que hay en el mundo y por eso está destinado a dominar la tierra por espacio de siglos permaneció encerrado en los confines del inmenso imperio porque creía que el resto del planeta carecía de toda importancia pero los europeos y después los japoneses le han abierto los ojos los oídos y la mente han querido desanidarnos a la fuerza y ahora han de pagar caro su ambición y su curiosidad desde hace un siglo los chinos aguardan la hora de vengarse y se vengarán en el año 1910 se convirtió a la democracia republicana en 1948 al comunismo en realidad de verdad los chinos no son ni conservadores ni democráticos ni comunistas son simplemente chinos o sea una especie humana aparte que quiere vivir y sobrevivir que se multiplica y debe expandirse por necesidad biológica más que por ideologías políticas el pueblo chino es inmortal siempre igual a sí mismo bajo todas las dominaciones ni los tártaros ni los japoneses ni los norteamericanos ni los rusos han logrado o lograrán transformarlo pulula y se expande como un gigantesco pólipo tenaz y compacto que ningún extranjero logrará desarraigar las invasiones no lo han domineado las guerras perdidas no lo han vencido las caretías no lo han diezmado ningún otro pueblo puede tener esperanza y superarlo y rechazarlo es un pueblo astuto y cruel un pueblo de gente mercante y embrollona de bandoleros y verdugos que sabe utilizar para sus fines ya el engaño ya la ferocidad por esto está destinado a convertirse en amo del mundo porque los demás pueblos son más ingenuos y más buenos que él transcurrirá el tiempo que sea necesario pero el futuro les pertenece cuando el emperador guillermo segundo denunció hace ya 50 años el peligro amarillo demostró el mayor rasgo de genio de toda su historia se burlaron entonces de la imperial ave de mal agüero pero la historia se prepara a darle la razón los chinos han comenzado por enviar vanguardias a todos los países del mundo a la malasia a la indonesia a casi todas las tierras del asia hay barrios chinos en San Francisco y en Nueva York en Londres y en París en el primer periodo prosbélico aparecieron vagos chinos por las calles de Berlín de Roma de Madrid y del Cairo iban con la excusa de vender perlas falsas pero en realidad eran los primeros mensajeros del grande esborde son un pueblo sin escrúpulos que se sirve de las ideas pero se niega a ser esclavo de las mismas con el mismo les pertenecerá la tierra para la interminable masa de chinos lo esencial es engendrar hijos y tener arroz suficiente para mantenerlos el resto es ficción máscara pretexto su país es grande pero pobre por lo cual y poco a poco serán impulsados a ocupar otros países el Tíbet Corea la Indochina la península de Malacca tales serían los primeros bocados pero el apetito viene a medida que se come cuando tengan cantidad suficiente de las armas más modernas nadie será capaz de atajar a estos 500 millones de ladrones hambrientos y crueles ni siquiera los 200 millones de eslavos ya en la edad media los mongoles invadieron a Rusia y llegaron hasta los confines de Italia en la nueva edad media que se prepara se difundirán como un diluvio por toda Europa América logrará salvarse pero no para siempre después de algunas generaciones el peligro amarillo se convertirá en el dominio amarillo el color amarillo según vosotros los occidentales es el color de la envidia y del odio los amarillos no pueden tolerar la idea de que haya razas superiores a la propia y las someterán su dominio no será dulce ni fácil pero a pesar de todo el imperio del sol naciente llegará a ser un día aunque lejano el imperio donde el sol no se levantará ni se pondrá jamás habla seriamente le pregunté a Lin Yu Pang nada hay más serio Mr. Gog me contestó el genial chino y estalló en una sonora carcajada tan alegre y prolongada que me espantó yo no lograba decir una palabra más y cuando lo dejé aún estaba riendo bueno es que hablamos un poquito de los chinos no sé si se escucha bien y se ve bien qué onda cómo la llevás Eloy Julián Moreno grande bueno son y 20 son 5 y 30 terminamos esto pasó demasiado rápido bueno les quería recomendar un ellos me pidieron que haga una recomendación sobre esta cuarentena tengo un texto muy rápido que la recomendación es de un texto de de Baudelaire ese texto Palo es de Papini y el anterior fue de un dadaísta que después te pasó el nombre pero este que voy a leer ahora rapidito que ya termino es de Baudelaire y nada es para una recomendación para la cuarentena que me pidieron y dice así embriagaos hay que estar siempre ebrio todo consiste en eso es el único tema para que no sintáis la horrible carga del tiempo que os destroza los hombros y os inclina hacia el suelo tenéis que embriagaros siempre pero con qué con vino poesía o virtud a vuestro gusto pero tenéis que embriagaros y si a veces en las escalinatas de un palacio en la verde hierba de una zanja o en la triste soledad de vuestro cuarto os despertáis con la embriaguez disminuida o desaparecida preguntad al viento o la ola o a la estrella al reloj a las aves a todo lo que huye a todo lo que gime a todo lo que rueda a todo lo que canta a todo lo que habla preguntad qué hora es y el viento la ola la estrella el reloj y las aves os responderán es la hora de embriagarse para no ser los esclavos martirizados del tiempo embriagados embriagados constantemente de vino de poesía o de virtud a vuestro gusto gracias gracias a todos por estar ahí escuchando bueno nada Bruno y Gastón muchas gracias poetas en la tierra ok síganlos que no se van a arrepentir hasta luego y gracias por todo